Hola, hola, ¿qué tal? Buenos días, buen viernes, último viernes de agosto, ya casi septiembre, aquí en DGSTV, y con, ¿no qué? No se ha acabado, híjole, Susi, Arquete está al pendiente de lo que voy a decir, de que ya se va a acabar el año, a ver, ¿quién vota? Porque sí, ya se va a acabar el año, entonces, bueno, bueno, estamos con toda la emoción de presentarles este programa, que saben que nos encanta, y que, pues, bueno, lo hacemos pensando especialmente para ustedes, hoy estamos con los chicos y las chicas de la técnica número. ¡Oh, sí! Ya ven, son de primero, y qué emocionados están, bravo, bravo, bueno, pues vamos a hablar, esta semana estamos hablando con los niños de primero, de sus impresiones, sus impactos, sus shocks, y sus shows, a la entrada a primero, así que vamos a empezar a presentarnos, y empiezo por aquel lado, por favor. Hola, a ver, ahorita, y continuemos por acá, por favor. Hola, yo me llamo Daniel Cintora Martínez. Hola, yo me llamo César Israel Pérez Ojeda. Hola, yo me llamo Irving Brián. Bueno, y estamos aquí porque nos van a contar, este, de todo un poco. A ver, chicas, para ver el micro, cómo, cómo anda. Ahora, ¿cómo se sintieron al entrar a secundaria? Con el micro, por favor, por acá. Fue una experiencia muy agradable. A ver, permíteme tantito, te voy a cambiar de micro. Porque ya pasamos otra etapa de nuestra vida, que es la adolescencia, y yo creo que es la más difícil que nos ha tocado, que es la infancia. Más difícil, ¿por qué? Porque sufrimos más cambios como emocionales y físicos. Sí. A ver, chicos, ustedes, ¿cómo se sintieron al entrar a secundaria? Pues, yo me sentí un poco nervioso, porque yo ya había hecho muchos amigos y muchos, bueno, muchos amigos y ya tenía muchos recuerdos de los seis años. Pues, me sentí muy triste al dejar mis amigos y recuerdos atrás, para empezar otro, como se dirá, otro escalón para mi vida. Muy bien, la técnica once, ¿cómo se llama? A ver, presen el micro por acá, por favor. Se llama Escuela Secundaria Técnica número once, doctor Manuel Sandoval Vallarta. Muy bien, ¿dónde está? Sí me lo dijeron. La delegación Álvaro Obregón y Avenida Toluca, en la calle Michoacán. Muy bien, chicos, físicamente, ¿cómo es la escuela? ¿Cuántos edificios tiene? ¿Cuántos laboratorios? Pásenle, por favor, aquí a Irving. Este, tiene quince, tiene quince salones y tiene seis talleres. ¿Cuáles son esos talleres, Irving? Eh, el de industria textil, electricidad, electrónica, dibujo y ofimática. Y informática. Muy bien, muy bien, todos esos talleres. ¿A ustedes ya les asignaron los talleres? Ya. A ver, ahora por acá otra vez, chicas. ¿En qué talleres están? Bueno, yo estoy en electrónica. En electrónica. Sí. ¿Por qué escogiste ese taller, Andrea? Pues, la, la, los otros talleres no me llamaron tanto la atención, aunque este dicen que es más para hombres, pero también se puede para nosotras, entonces me gustaría experimentar. No, y aparte muchísimas cosas que hay que aprender a hacer, inclusive desde cambiar un foco. Sí. Para empezar, ¿no? ¿Tú, Berenice, en qué taller estás? Yo estoy en confección del vestido. Ah, ese también es muy bonito. Sí. ¿Y cómo, qué les están enseñando ahorita? Bueno, ahorita estábamos haciendo un albiletero, un pescadito. Ya después vendrás a presumirlo. Sí. Fernanda, ¿tú en qué taller estás? En industria del vestido. Ah, ¿están juntas? Sí. ¿Por qué escogiste industria? Porque me llamó la atención. ¿Te gusta coser, te gusta bordar y todo eso? Sí. Muy bien. Chicos, ¿tú en dónde estás, este, Daniel? Yo también estoy en industria del vestido. Oye, vas a hacer todo un sastre. ¿Por qué escogiste industria? No sé, no sé por qué, pero a mí me llama también la atención coser. Qué bueno. Qué bueno. César. Yo estoy en electrónica. En electrónica también. Es muy bonito ese taller. Sí. Entonces, ¿estás con Andrea? Sí. Oye, y bueno, ¿cómo se sienten ahora sí combinando niñas, niños? Son del mismo equipo. Pues, se siente bien. Muy bien. Irving, ¿tú en cuál taller te dijiste que estabas? Electrónica. En electrónica. O sea, que son más electrónica aquí. Ya después van a venir a presumirnos lo que hacen en electrónica. Aparece en el micrófono, Daniel, por favor. Sí. De hecho, nada más somos, o sea, hay pura en el taller de industria del vestido. Hay puras niñas y nada más estábamos dos niños. Nada más dos niños y todas las niñas. Son los consentidos. No. No. Los consentidos son las niñas. Ah, bueno. Bueno, pero vas a ver, ya nos vas a venir también a presumir todo lo que confeccionas y la ropa que te vas a hacer también, vas a ver. A ver, chicos, este cambio estaban diciendo que fue muy importante para ustedes y que se sintieron raros, que se sienten también de cierta forma, pues que extrañan el ambiente de la primaria. ¿Qué es lo que más extrañan? Sus amigos, sus maestros, porque el cambio de las… voy a empezar con las chicas. A ver, Andrea. Pues, que antes nada más era un maestro de todas las materias y ahora son nueve y pues ahora sí que va cambiando poco a poco las formas de trabajar y todo eso. Muy bien. Pues, yo lo que más extraño son mis amigos porque ya no voy a compartir los recuerdos. Estos momentos tan felices que estoy pasando en la secundaria con ellos. Ay, pero es más bonito, así como que se escriben y la emoción y a ver cómo le estará yendo a Berenice y que Berenice nos cuente y que Berenice nos diga, ¿no? Sí, pero lo dudo que los vuelva a ver. Ah, por ahí, sí son de la colonia, ¿no? No se pueden. No. A ver, Fernanda. Yo extraño a mi profesor Luis Alfaro Alcántara. Fue muy buen maestro para mí porque jugaba con nosotros y nos enseñaba muy bien y extraño a mis compañeros. Ay, pero no me digas que aquí no tienes maestros que jueguen con ustedes. No. Bueno, tienen que ser disciplinados los maestros y sí tiene que haber un cambio, pero bueno, espérense que agarren confianza, van a ver. Sí. Bueno, a ver por acá, Daniel. Bueno, pues, yo no extraño a ninguno de mis amigos porque ahorita aquí en la secundaria tengo a uno del kinder, a cuatro de mi primera escuela y a cinco de mi segunda escuela. Y aparte sí tenemos una maestra que jugaba con nosotros de biología. Oye, ¿y te gustan estos cambios de que haya ahora nueve? ¿Cuántos maestros, nueve? Nueve. Nueve maestros y ¿cuántas materias? Nueve. No, más. Este, las materias, diez. Diez y el taller. Sí. ¿Te gustan todos estos cambios? Pues al principio no me gustaba porque ya era diferente. Como decían antes, era un maestro para todo y ahora son nueve y lo malo es que tienes que subir y bajar a todos los salones. Bueno, hacen más ejercicio. Ok, César. Lo que yo más extraño son los maestros porque antes eran muy estrictos y te enseñaban mucho. ¿Cómo y ahorita no son estrictos? Sí, pero antes eran más y me gustaban que eran estrictos. ¿Cómo es tu disciplina para estudiar, para hacer las tareas? Porque ahorita también con las nueve materias, las diez materias les están dejando muchísimos trabajos ya para entregar. Sí. ¿Cómo te organizas para hacer los trabajos? Yo llegando a mi casa me pongo a hacer tarea de todo. Así todo, 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 todo y ya lo meto en mi mochila para el siguiente día. Estás al corriente con los trabajos, no tienes nada pendiente. Nada. Guau, mira, vamos a venir aquí que nos des unas clases de organización. Irving, tus cambios, ¿cómo los sentiste? ¿Te gustaron o no te gustaron estos cambios? Lo que no me gustó fue el retiro que ya es un poco menos. Ya nada más son veinte minutos y antes era media hora y hasta ni a mis compañeros. No, pero aquí van a tener oportunidad seguramente de ser más amigos. Y van a ver, cuando lleguen a tercero y otra vez los entrevistemos, van a decir que la secundaria fue la mejor época. Sí. Se los digo porque los que han venido aquí han dicho eso, la secundaria es la mejor época. Bueno, chicos, ¿cuántos patios tiene la escuela? Tiene uno. Tiene uno. Y ahí, bueno, educación física, recreo. Sí. Ahí, ¿cómo es cuando sale en educación física? Las tienen, está dividido con canchas, tiene canchas de básquetbol, canchas de fútbol. A ver, por acá. Tiene canchas de fútbol, pero de básquetbol no. ¿Qué juegan por acá? ¿Qué juegan cuando salen a ver Irving? El maestro nos pone unas canciones y tenemos que unir equipos de cinco, de seis, así. Y nos canta una canción. Ahí está, ahí dicen que no juegan. Pásale, Daniel, por favor, el micro. De hecho, nada más en el recreo, si te ven jugando con una pelota, te la quitan y te la desinflen. No puedes jugar, no puedes jugar pelota en el patio. Bueno, es que es el recreo y pueden causar accidentes, ahí sí hay que comprender esa parte de, imagínate, tú vas pasando y te dan un balonazo y nada más te dicen, ay, disculpe. No, por eso hay un horario para que puedan utilizar los balones, en fin, correr, gritar, en educación física. Adelante, Berenice. De hecho, no nos dejan jugar porque dicen que eso nos distrae de nuestro objetivo que es estudiar, por eso no nos dejan jugar. Pues eso está bien para que no nos distrajeamos. Exactamente, para todo hay un tiempo y eso es una muy buena táctica porque, imagínense, a mí me tocaba en mis tiempos hace mucho tiempo y todavía me acuerdo. Cuando salíamos a jugar, a recreo, este, no sé, se cortaba el recreo y dejábamos inconcluso el juego, entonces entrábamos a clases y estábamos pensando, no, yo ahora voy a usar tal estrategia, yo ahora voy a usar tal equipo, yo ahora mejor le voy a decir a fulano que se venga conmigo, entonces eso sí nos distraía. ¿Sale? Bueno, chicos, ahora de las clases, ¿cuál es, empezamos por Andrea, cuál es la que más les ha gustado, la materia que más les ha gustado y por qué? Pues a mí hay dos, una es español y otra es asignatura estatal, porque en español pues convivimos todos porque luego hacemos equipos y asignatura estatal nos hacemos opiniones de lo que nos parece o los valores para que ya vayamos mejorando nuestra conducta. De qué materias les gustan y por qué. Y nos quedamos con las niñas, ahí está Andrea, déjenme, a ver, yo los presento porque soy buena para los, soy medio, bueno, ustedes a ver, me van a decir ahorita para los nombres. Andrea, Berenice, Fernanda, Irving, César y Daniel. Ay, sí me los aprendí. Entonces, Andrea ya nos dijo de sus materias y ahorita continuamos con Berenice que nos va a decir cuáles son sus materias favoritas y por qué. Mis materias favoritas es asignatura estatal y geografía, porque geografía pues es muy interesante saber sobre el estudio de la tierra y asignatura estatal pues porque ahí platicamos todo, este, hacemos muchos trabajos buenos. Muy bien, a ver, préstale a Fernanda el micro y que nos diga sus materias favoritas y por qué. Pues mis materias favoritas son cuatro, es asignatura estatal, este, español, biología, inglés e inglés. Asignatura estatal porque hablamos de que no debemos, pues asignatura estatal porque hablamos de que no debemos ser encajosos con los más pequeños y pues biología es buena onda la más y es interesante porque es como ciencias naturales. Y en inglés, pues el maestro de inglés no, la primer, el primer día a mí me hizo valorar las cosas que tengo. Oh, mira. Y, ¿cuál más dijo? Este, ¿cuál dijo más? Que, bueno, ahorita nos, español. Y español porque también es buena gente la maestra. Ya ven, tienes maestros bonitos en la secundaria. Bueno, a ver, por acá, Daniel, ¿tus materias favoritas y por qué? Pues así, así favoritas, yo no tengo materias. Yo no tengo así las materias muy favoritas, pero la única que me gusta es esa asignatura estatal. ¿Por qué? Porque casi no hacemos nada, casi no hacemos nada. Bueno, pero es que son cosas que tú lo ves así, pero acuérdate que es la convivencia, es las normas y dices, aparentemente no haces nada, pero te aseguro que reflexionas y eso lo pones en práctica todos los días. Y tal vez salgamos más. Y, pues, bueno, es, aparte, aquí está la maestra y ella está al pendiente de ustedes, entonces. Por eso dije a ver si probaba el año. Bueno, ok, préstale el micrófono a César, por favor. Mis materias favoritas son asignaturas estatal y matemáticas. ¿Por qué? Asignatura estatal porque convivimos con nuestros compañeros y matemáticas porque aprendo más. ¿Te gusta hacer cuentas, sumar, restar, dividir? Más o menos. Híjole, se hace ser bien bueno cuando compras y dices y no, pero a ver si el porcentaje, si se lo quito y si le resto y se le quito. Y déjenme lo más barato. Ay, Irving, por favor. Este, mi materia, como me gusta, es asignatura estatal e inglés. Asignatura estatal porque hablamos de los problemas que tenemos y inglés porque aprendemos un idioma extranjero. ¿Eres bueno para el inglés? Más o menos. ¿Sí? Good morning. No, ya no. Todavía no. Sí. Van a ir aprendiendo cosas nuevas y de verdad se van a dar cuenta de que la escuela no es que sea difícil, sino que les dejan más responsabilidades. Y eso sí los convierte en que después cuando se dice a veces, ¡ay, está muy difícil! No, no es difícil, sino que es la responsabilidad que tenemos. Porque todos somos capaces de aprender siempre, siempre algo nuevo. Sí. ¿Cuánto tiempo se tardan de llegar de sus casas a la escuela, Andrea? Pues yo media hora. Media hora. Tienes que tomar pesero y... Sí, camión. Camión. Sí. ¿Berenice? Pues yo me hago como 10 minutos. ¿Caminando? No, este, me vengo en el transporte escolar. Bueno, está cerca. Sí, un poquito. ¿Fernanda? Yo hago como 5 minutos. ¿5 minutos caminando? Sí. O sea, tienes tu casa ahí en la esquina prácticamente. Sí. Ay, qué ventaja. ¿Mander? Vives en la escuela, tienes tu tienda de campaña. ¿Daniel? Pues yo hago como 10 minutos porque también me voy en transporte escolar. O a veces hasta una hora. Depende del tráfico. Nuestra ciudad cada vez está más llena de coches. César. Yo me hago como media hora en el transporte escolar. ¿Media hora en el transporte? Sí. El tráfico. Irving. Yo me hago una hora porque me voy en camión. Una hora. Bueno, ustedes son de la tarde. ¿Haces el mismo tiempo en la tarde que en la noche? En la... Cuando voy a la escuela me hago media hora y cuando ya me voy a mi casa, una hora. Mira, sí. Es mucha la diferencia. Sí. Muy bien. Chicos, ¿qué creen? Les dije que ahora sí va a salir por internet el programa y ahora sí nos están viendo. ¿Y qué creen? ¿Qué creen? ¿Qué? Que ya tienen comentarios del chat, así que vamos a escucharlos. ¡Guau! Están sorprendidísimos nuestros chicos. Nos da mucho gusto recibirlos. La verdad es que nos llenan de energía. De repente son muy risueños, ¿verdad? Como estos chicos de la técnica once que nos acompañan el día de hoy. Les voy a leer tal cual este mensaje. Dice, el director Gilberto Cepeda Barranco les manda un saludo muy afectuoso a todos los alumnos participantes del turno vespertino. Muchas gracias a la técnica once que está conectada viendo a nuestros chicos. También está la técnica sesenta y nueve, Geli con nosotros. La técnica noventa y dos, Martín, Gabriela de la cincuenta y tres y la noventa y seis con César. Nos están viendo. Dice Gaby de la cincuenta y tres. Son muy lindos los niños. Este, imagínense cincuenta y tres, cincuenta y seis de esos en los salones. Es lo que decimos Susy. Que no crezcan, que no crezcan. Pues van a crecer hoy. Como hemos comentado en estas semanas que hemos recibido a los chicos de primero. Que este, en segundo año empiezan a ser como más latosillos, ¿verdad? Pero en tercero ya empiezan como a madurar, a tener más conciencia de lo que quieren. Empiezan a ser realmente unos jóvenes, ¿verdad? Nos da mucho gusto que estén con nosotros. Nos dice Gaby también que no les dé pena, chicos, ¿no? Pues qué pena. Muchas gracias. Los nenos van a quitar los micrófonos. Van a ver al rato. La estación va a ser de puros niños. Y dice también la once. El subdirector Jacinto Morales Alquisira también manda saludos especiales a todos los participantes y en especial a la maestra Lina Gabriela. Gracias, muchas gracias. Es la consentida la maestra. No, pues para el director, maestro Gilberto, y para el subdirector, el maestro Jacinto, pues también muchos saludos. Y sí, tienen unos niños muy bonitos. Gracias. Y galanes. Y galanes. Gracias. Que ahorita vamos a continuar con esta charla en radio. Y nos van a decir todo. 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 Pero todo, todo. Sí, así tenemos la conciencia. Pero ¿por qué todo? Bueno, chicos, ¿qué creen? Ya casi se nos acaba el tiempo, pero llegó la hora de los saludos. Ay, miren luego, luego, que así. Ok, empezamos por las niñas, por las niñas. A ver, Andrea. Yo les mando muchos saludos al grupo K de la Escuela Secundaria Técnica 11, y a mis papás, y a mis amigas que estaban con mi de la primaria, Carla, Frida, y a mi abuelita. Sí, ayer fue. Ah, felicidades a todos los abuelitos. Yo les mando saludos a Toluca, a la primaria Tierra y Libertad, de Laguna de Tabernillas, Almoloya de Juárez, al grupo K, primero K de la Escuela Secundaria Técnica, y a todos mis amigos que son Ángela Litsi, Alejandro, y Aleli. Pues yo les mando muchos saludos a la Escuela Procederes de la Revolución, que están en la independencia. Especialmente al profesor Luis Alfaro, el mejor maestro que me tocó, a la directora, a todos, y también le mando muchos saludos a mis papás, a mi mamá y a mi papá, a mi abuelita, a mi familia, a mi prima Andrea, a mucha gente. Y también a Irvin, Renata, Metzeri y Rodrigo. Muy bien, y ahora seguimos con los galanes de la ONCE. Gracias. Yo les mando saludos a mi mamá, a mi hermano, a la Escuela Rafael Hernández López, a la directora y a todos los profesores. Yo les mando saludos a mi familia y a todos los que nos están viendo. Yo les mando saludos a mi maestra de sexto, que me apoyó para pasar a la secundaria. Muy bien, ¿nada más a la maestra? Sí. Bueno, bueno. Ok. Y a mi perrito. Y a tu perrito, muy bien. ¿Cómo se llama tu perrito? Firulais. Muy bien. Chicos, muchas gracias por haber estado aquí, maestra. Muchas gracias por haberlos traído. Gracias a usted, gracias. Todavía vamos a continuar en... ¿Dónde estoy? Allá con Ricardo. Este... Todavía vamos a continuar en radio con la entrevista. Sí. Y consulten nuestro calendario que sigue ahorita. El de en tele sigue museando. Así que va a haber muchas cosas bien buenas. No se despeguen de aquí de GES TV, porque de GES TV te va aprendiendo. Hasta luego. 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 MÉXICO, MÉXICO MÉXICO